El embajador estadounidense ante la Unión Europea, Gordon Sondland, pone contra las cuerdas al presidente Trump. Un testimonio clave y explosivo, Sondland confirmó ante el Comité de Inteligencia de la Cámara que sí hubo quid pro quo, es decir, intercambio de favores. En este caso, el presidente Trump es acusado de haber condicionado a cambio de investigar a los Bidens. Y hay más. El embajador dijo que estaba actuando por órdenes expresas del presidente Donald Trump. La respuesta es sí, eso fue lo que dijo Sondland. Nos conectamos directamente con Claudio Oceda, quien tiene más de la audiencia y las reacciones que sabemos ya. Claudia, que el presidente Trump ya reaccionó. Cuéntanos qué dijo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Carolina Borja. Así es, el presidente ya ha reaccionado y ha dicho que él no quiere nada de Ucrania, que no hubo quid pro quo, lo que ya había dicho anteriormente, y que no conoce mucho a Sondland. Así que básicamente está negando todo lo que se dijo aquí en esta audiencia pública, que como pueden ver hay muchísima gente que quiere ver a Sondland en persona. Ahora, ¿qué se dijo adentro? Un testimonio muy revelador, explosivo. Sondland básicamente se lavó las manos y dijo que estaba cumpliendo con órdenes. Implicó a mucha gente en el gobierno. Estamos hablando de Mike Pompeo, el secretario de Estado, y también al vicepresidente Mike Pence, y por supuesto también al presidente y a varios funcionarios del gobierno. Dijo que aquí no hubo secreto, que todos lo sabían. Ahora, él habló de cómo recibió órdenes del abogado personal del presidente Rudy Giuliani. Escuchemos. Y bueno, en algún momento, en un momento se vio que Sondland trató de defender de cierta manera al presidente y dijo que él nunca le dijo directamente que ponga presión a Ucrania para que se haga investigaciones políticas a cambio de ayuda militar. Estaremos pendientes. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes allá a los estudios.